Música Haciendo movidas con narcotraficantes cruzando fronteras El carro cargado y manejando son dos fueras El celular me suena mi jale ya llego aqui Al lado de mi primo Menes contando los G's Trastic 1 soy el cabron que me gusta la loquera Con mi familia de mafiosos haciendo la feria Muchos haters me miran y se quedan mirando But I'ma keep it good, they smoking weed and bloodlides pisteando A poco creer que el Draft is gonna take over this rap gang You best believe it is not, and that's a damn shame Mucho tiempo sufriendo sin querer queriendo Marihuana loco blowing in the water window Can you blame me por la mentalidad que tengo Trastic 1 HLS all to time bilingual En este verso, in English or in Spanish Trying to live a better life, do you understand my language? Este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido para todos Mis malandrines en las calles, mis malandrinas también Haciendo su desmadre, una raza unida These crazy mexicanos, con sangre azteca Chicanos y paisanos, a spanglish bird With a mentality like, fuck it Pick up some weed, a blunt, and swerve off in my bucket Why do they hate me? I don't even wanna know All guys black as hate, so I'ma just ride and roll Traste cuno always, fumando de la hierba From state to state, soldados ready for get up West coast, farm bitches and palm trees With my cousin kanks and little kanks from the huttling trees Skills, bones, fleas from the HLS clique And the dirty more perros, dropping the huts and shit Corridos más cabrones, without a doubt Chicanos taking over with this huttler lifestyle Este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido Para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido Para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, este es mi corrido Para mis locos loqueros viviendo y sufriendo por todos Los quiero, seamos los más cabrones rapeando en estas pistas Vendiendo drogas, ojalá que me perdone mi jefita Rezándole a Dios por mis pecados Y que me dé la fuerza para no quedar tramado En estas calles, viviendo la vida loca Where money's made, they're all like taking for some coca I know my hutters feel me Like my callejeros Money making motherfucking Mero meros Rolando en una troca Chevy troblaza West coast hustle time, écheles a raza Where we cross the border With pounds and kilos In lower trust And stocks that we go Speaking with family and homeboys Who ride to the end Porque te conocen Doesn't mean that they're your friend Speeding the reel Porque así es como yo siento Nunca mirando pa' atrás Porque no me arrepiento Para mis locos loqueros Viviendo y sufriendo por todos Los quiero Este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo sufriendo por todos Los quiero Este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo sufriendo por todos Los quiero Este es mi corrido, para mis locos loqueros viviendo sufriendo por todos Los quiero Gracias por ver el video.